Parque Arauco presenta Arauco Pickup & Delivery. Puedes hacer tus compras online desde la comodidad de tu casa. Y luego pasarlas a buscar, cuando más te acomodes. Sin entrar al mall y sin tener que salir de tu auto. Arauco Pickup & Delivery. Elige dónde y te lo entregamos. Parque Arauco. Mucho más que comprar.